La Escuela de Verano de Efecto Cocuyo es sumamente importante porque te permite aprender nuevas herramientas que mejorarán tu desempeño periodístico a futuro. Además de que te enlanza con periodistas, en mi caso, de todo el país, puesto que la primera escuela de verano fue con gente del interior o, en este caso, de tu misma ciudad, que te permitirán hacer trabajos más profundos, obtener información que de otra forma no habrías llegado a ella. Este tema, además, es súper importante. Vivimos en uno de los países más violentos de la región. Tenemos que saber cómo manejar con lujo de detalles toda la información acerca de la violencia, los asesinatos o cualquiera que sea el tema que quieras desarrollar en esta escuela.